Trabajo aquí en Parotas Furniture, esta es una cubierta que estaba completamente destrozada, nosotros la volvimos a armar, se utilizó resina para pegar la madera y para resanar los huecos, resina oscuro, moños decorativos. Por la parte de abajo se enresinó todo, se cubrieron las, se pusieron ángulos de metal para reforzarla, cuatro ángulos de metal de lado a lado incrustados, todo esto es un trabajo arduo, arduo trabajo. Pero quedan las piezas como mejor, esta está mejor que una pieza completa porque es una pieza original, no va a haber una pieza igual a esta, entre todo el puño que tenemos aquí de madera, no va a haber una que me digan quiero una igual que esa, no te la puedo hacer porque cada pieza es original, cada pieza tiene su estilo, tiene su toque, su belleza natural. Este hueco es natural, es algo que hizo la naturaleza con el paso del tiempo, los animalitos, la polilla, todo, son piezas originales, únicas, somos sus amigos de Parotas Furniture, estamos empacando para enviar, hacemos nuestros envíos.